Después de una larga, larguísima caminata, aquí en tierra firme, las niñas caminaron muy bien por montes y quebradas. El sembrillo que está allá al frente es habas, ¿no? No, no. Ah, ¿qué tal? Habas de los habas. Sí, allá no reconoce la planta. No, pero no, pero ya tenemos habas también, ¿ah? Sí, sus hojas, mire, ve. y i i i i Hay muchos lados para allá. No, yo voy a lo que están de esta altura, donde tiene gente acá. Un gasto natural, pues tía. Hierbas, hierbas. ¿Cómo se hacía antes en la sierra? ¿No eran hierbas? ¿Quién compraba una aspirina? O cualquier cosa para el dolor. Mira, mamá. Ahora ya no, la gente ya no, hierbas ya no utilizan. Ya, nada, hierbas, nada, ya. Ahora buscan farmacia. Vienen a todas las farmacias, para la aspirina, y caperina. Ahora sí, saca todo un salvo, saca todo un salvo, saca todo un salvo. Acá, salí, salvo. No, nada, nada, nada. Una hora por acá es... ¿Ah? Tengo que esperar, pues, ahí viene la guía atrás.